Quedo en mi casa como el ángel que esperaba Voy desde ella sin fijarme en lo que hablaran Me dijo que a mi tan solo ella me amaba Que al lado mío su razón tenía un mañana Le di de mi mi corazón mi ser y más Y nos unimos por el más sagrado las Todo iba bien y nada de ella era extraño Fuimos felices hasta el día de tu engaño Tan sin amados señor pues no me arrepiento de que la verdad Yo sé que usted va a comprender sobre la Biblia y de jurar ¿Cómo se puede perdonar a quien traiciona de un modo no natural? Me encontré con otra mujer entre sus brazos No se imagina usted que trajo tan amargo Si fuera con otro hombre no importaría No comprendí esta ironía de la vida Le disparé sin importarme si moría Y diga señor pues que haría en mi lugar Al ver tu vida así desvanecerá Por eso señor pues si salgo en libertad Te juro que esta vez la mataré Te juro que esta vez la mataré Por eso señor pues si la maté y cien mil veces más lo haría Ella robó lo más preciado que tenía Sentí tristeza no creí lo que quería No comprendí esta ironía de la vida Si salgo libre juro que la mataría Y diga señor pues que haría en mi lugar Al ver tu vida así desvanecerá Y por eso señor pues si salgo en libertad Te juro que esta vez la mataré Te juro que esta vez la mataré Gracias